Para realizar la descarga de tutorías grabadas, en el campus vamos a la opción visualizar tutorías grabadas. En esta opción podremos visualizar aquellas tutorías que han sido publicadas y hacia el lado derecho de la sección tutorías grabadas aparecen los enlaces para descarga de la tutoría. Hacemos un clic en la opción ver tutoría grabada para efectuar el proceso de descarga. Haciendo clic en el link nos direccionará hacia el sitio de ForShare, el lugar donde se encuentran almacenadas las tutorías. Esperamos unos instantes para poder efectuar la descarga en la opción de descarga ahora. En alguna ocasión tendremos que esperar algunos instantes para poder efectuar la descarga. En este caso al presionar directamente sobre descarga ahora, tengo el enlace para abrir o guardar. Observen que en este caso, por la configuración de mi navegador, ha salido hacia la parte inferior en la opción de abrir y guardar. Si quiero direccionar una ruta específica, selecciono la opción de guardar como. En este caso voy a darle una ruta específica, por ejemplo, en la opción de libros, y voy a efectuar la descarga en esta ruta. Entonces voy a la página que tengo de descarga y direcciono específicamente a la ruta donde yo quiero guardar mis tutorías grabadas. Le doy a la opción de guardar y comienza a efectuarse el proceso de descarga. Esto dependiendo del ancho de banda que tenga mi máquina puede tomar algunos minutos o algunos segundos, repito, en función del tipo de máquina que tenga y el ancho de banda o la conexión que tenga en este caso. Bien, una vez que he efectuado el proceso de descarga, puedo ir a la opción de ver descargas para visualizar en la carpeta donde se ha almacenado la información y luego puedo ejecutar el archivo YAR que he descargado para poder visualizar su ejecución. En este caso tengo un archivo YAR que acabo de descargar, que es el formato específico que tiene mi tutoría grabada y una vez que termina el proceso de ejecución puedo abrirlo para visualizar la tutoría que he descargado. Este es el proceso entonces para poder efectuar la descarga y posterior visualización de la tutoría grabada.